Todos los ejes rondan en la enseñanza de la química en particular y de las ciencias, desde la formación de profesores, tanto para el nivel secundario como para el nivel universitario, ejes transdisciplinares con los nuevos conocimientos de la disciplina química en estos últimos años que ha avanzado mucho y sirven también para actualización, lo que es la articulación entre los distintos niveles de educación, lo que respecta a química, y también, bueno, investigaciones en didáctica de la química que nos visitan los referentes más importantes en investigación de didáctica de la química de nuestro país y de Chile, Perú, Colombia. Es la decimoctava edición, cada dos años nos reunimos para hablar de química y para hablar de la enseñanza de la química que es lo que nos convoca como docentes y también pensar en el aprendizaje de nuestros alumnos y lograr nuevas vocaciones.